Secretos de los Famosos Para pasar el Año Nuevo juntos Ya vimos que Geraldine Bazan no para De hecho tuvo uno de los años más activos respecto al trabajo Pero eso no impidió su rol como madre La guapa actriz Geraldine Bazan se llevó a sus hijas Miranda y Elisa Durante varias semanas de viaje Por lo que no estuvieron en casa para pasar la Navidad Pero eso no impidió que festejaran la Navidad juntas Lo cierto es que las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazan Tuvieron una noche encantadora Pues la famosa actriz Geraldine Bazan Decidió que fuera un día para reflexionar Darse mucho amor y analizar el nacimiento de Jesús Fue la misma Geraldine Bazan la que dejó claro que no necesitaron más Pues consideró que la noche fue perfecta No obstante parece que antes de concluir el año Irina Baeva tendrá el privilegio de convivir con las hijas de su novio Soto Cabe destacar que hace unas semanas se viralizó tremendo escándalo Luego de que Geraldine Bazan dijera Que el padre de sus hijas las obligaba a estar con Irina Baeva En contra de su voluntad Gabriel Soto salió en defensa de Irina Baeva Luego de que su ex esposa Geraldine Bazan Mostrara su descontento por la convivencia de sus hijas con la actriz rusa Gabriel Soto aseguró que a pesar de la incomodidad de su ex esposa Geraldine Es normal que las niñas convivan con su actual pareja Sobre todo porque es una relación con planes a futuro Irina es mi pareja Vamos con una relación muy sólida Muy en serio Va caminando todo muy bien Y es por eso que se tiene que hacer esta integración Finalmente es mi pareja Con la que tenemos planes a futuro muy importantes y muy sólidos Y estamos muy contentos y estamos muy bien De la misma forma destacó que las fotografías que compartió Son la muestra de la relación que mantiene Irina Baeva con sus hijas Elisa y Miranda Ustedes vean una imagen habla más que mil palabras y todo está bien Todos son temas que se están manejando en privado Mis hijas están bien Siempre voy a ver por el bienestar de mis hijas Eso que les quede muy claro Y evidentemente mientras que Irina Baeva que es mi pareja Les dé cariño y les dé un buen trato a mis hijas y respeto Que así es y así va a ser siempre Pues todo está bien No hay por qué poner trabas en este sentido Asimismo destacó que a pesar de la incomodidad de Geraldine Bazán No se limitará en compartir fotos de sus hijas en redes sociales No se necesita autorización de ninguna de las partes Ella también sube videos en YouTube Y cosas así No hay ninguna restricción de ninguna de las partes Y lo único que yo así lo postee Es que todos seamos felices Que todos estemos en paz Yo le deseo a Geraldine Bazán que sea muy feliz Le deseo todo lo mejor Hemos hablado inclusive después de todo esto Y está todo muy bien Dijo Gabriel Soto Finalmente Gabriel Soto no le dio mucha importancia A la noticia de que Geraldine Bazán Acudió con un brujo para hacerle daño al rostro de Irina Baeva Ya sabes todas las cosas que inventan Eso para nada Aparte yo no creo nada de eso Y son puros chismes Concluyó Desde luego La situación quedó claro Cuando Gabriel Soto subió una fotografía En la que se ve a una de sus hijas en particular Divirtiéndose con Irina Baeva Pues todo parece indicar Y que se espera Que el instinto de madrastra de Irina Baeva Salga a flote este año Para que las pequeñas se diviertan de lo lindo Y pareciera que esto marca un final Entre estos pleitos O veremos el año que viene Que se presenta ¿Tú qué opinas de esta relación? Nos gustaría que lo escribieras en los comentarios